Entonces, aparentemente sería solo una pilonefritis, pero con mejoría clínica. Pero me llamaba la atención que todavía para el día 9 tenga algo de dolor lumbar, ¿no? Realmente una pilonefritis, ¿cuántos días lo tratas? ¿Cuántos días se trata? Como máximo ya. ¿De 7 a 10 días? Claro, ¿no? Y ya estamos en el día 9, ¿no? Se trata 10 días por mantenimiento. Bueno, habitualmente les dije al inicio, ¿no? Una pilonefritis mejora en 2-3 días, después está sintomática, pero se da mantenimiento porque si bien la carga bacteriana bajó, se da mantenimiento para eliminar la bacteria por completo. Y se debe estar estudiado hasta los 10 días por lo menos, hasta 7 días puede ser, inclusive si la fiebre se va al día siguiente, de dar el mantenimiento. Pero ya no debería haber síntomas, sin embargo, la paciente al día 9, a un día de supuestamente ya suspender el antibiótico, se iría con dolor, aunque ya no tenía fiebre. Entonces ahí lo que hicimos fue pedirle una tomografía ya con contraste, pero vamos a analizar todas las imágenes. Entonces vamos a analizar desde la ecografía. Entonces, si bien yo les mostré solo el informe, ¿y por qué les mostré solo el informe? Porque la mayoría ve informe, nada más. Eso no está bien. Tienen que, si no por ustedes, empezar a ver las imágenes. Y la ecografía también tiene imágenes. En algunos casos no nos da mucha información, pero en este caso sí nos da información. ¿Y qué información llama más la atención? En rango general, los riñones deben ser de tamaño similar. Quizá uno esté más bajo que otro, pero la forma y los tamaños deben ser similares. En este caso, a pesar que lo describen como tamaños similares, de longitud es llamativo que no es de igual tamaño en antero-posterior. Estas líneas son de igual tamaño, yo he medido esto primero, y esto lo he copiado acá. Entonces, comparen la longitud de acá a acá con la longitud de acá a acá. Es casi el doble. Entonces, está aumentado de tamaño. Y otra cosa, acá no miden todo, ¿no? Separan acá, falta medir acá. Entonces, este informe es inadecuado. Lo que yo no debería concluir es que estos riñones son normales, sino que el riñón izquierdo, el cual va con la clínica del paciente, que era doloroso el lado izquierdo, es de mayor tamaño. Y esto es la tomografía. Estas medidas las he hecho yo, ¿no? No las hacen normalmente con los informes, ¿no? Los informes, en los hospitales solamente te dan el informe, no te ponen imágenes. La ventaja en el WISE, al menos, es que uno mismo puede ver en la computadora del sistema conectado las imágenes de los pacientes, radiografía, tomografía. Entonces, lo que yo hice fue eso, fue buscar y tomar la medida. Esta imagen ya se la mostré, pero para que vean ya en retrospectiva, que se confirma que el tamaño es hasta longitud un centímetro mayor, pero en ancho no lo he medido acá, pero sí acá. Era casi doble, no sé, al menos acá, ¿no? Se complementa con la ecografía de lo que ya se veía. Entonces, ¿por qué este riñón puede ser aumentado de tamaño? Ok, en una pilonefritis sí puede inflamarse el riñón, producir dolor y aumentar el volumen del riñón. Pero, ojo, cuando el paciente mejora clínicamente, también la inflamación baja. Esto es en el día quinto ya de antibiótico, sí ha aumentado de tamaño. Pero lo que me ha llamado la atención tanto no fue eso, sino fue esto. Este es otro corte. Y acá se impresiona una hipodensidad. En el contexto de que el riñón debe ser uniforme, acá a mí me parecía una hipodensidad. Acá es un acercamiento, no solo una, sino acá otra. Entonces, en el contexto de la paciente y en el contexto de una hipodensidad, ¿qué podrían pensar ustedes? Que todavía tiene dolor al día quinto, al día nueve de antibiótico, si fuera una pilonefritis sola. ¿Podría ser pionefrosis? No, pionefrosis es hidronefrosis, dilatación de ureteres con colección de pus, ¿no? Esto no, esto es parenquima. ¿Se les ocurre? A ver, entonces, esto no era normal. Entonces, en base a esto yo le pedí una tomografía con contraste, porque esto es sin contraste. No me permitía dilucidar mucho que era esto, pero definitivamente no era normal. Esto es para que vean una tomografía, perdón, normal, ¿no? Como les decía, tamaños similares, esto es con contraste, ¿no? Tamaños similares. Esto es la pelvis, no está dilatado. A veces, como les decía, la ecografía, los riñones pueden ser uno más alto que otro, a veces están al mismo nivel, a veces pueden uno estar más atrás que otro, ¿no? Pero el tamaño debe ser similar y no debe haber dilataciones y el parenquima, captar el contraste uniformemente. Esta es la corteza, estas son las pirámides y esta es la tomografía de la paciente. Para que vean, poco a poco, me van a decir que les llama la atención. Este es el hígado, ¿no? La vesícula, para aprender un poco o anatomía radiológica. Estómago. Por acá aparece el páncreas. Y miren a la altura en que está, ¿no? Si hubiera pancreatitis, el dolor por eso es acá, de epigastrio, ¿no? Ahí aparece la vena porta, la vena cava, esta es la aorta. El estómago sigue creciendo, el hígado igual. Hasta la vejiga, al útero. Entonces ya ahora se enfóquense en los riñones. Ahí ya aparece un poco el riñón derecho. Y comparen, ¿no? Esto inclusive ya es del día 15, ¿no? O sea, día 5, día 8 casi, ¿no? De enfermedad. ¿Qué les llama la atención? Hay partes más opacas en el riñón izquierdo. ¿Opacas? ¿Qué significa opaco? Bueno, describe el color, aunque sea. ¿Qué consideras? Más oscuro, más oscuro. Oscuro, ya, claro. Oscuridad, ¿no? En términos de tomografía, efectivamente, se habla de densidades, ¿no? Hay densidades. Hiper, iso o hipo, ¿no? Se llama uno más hiperdensa. No, hiperdenso es más blanco. Perdón, más hipodensa. En este caso sería hipodensa, ¿no? Entonces, comparando con la imagen que vieron acá, ¿no? Que debe ser uniforme. Esto es hiperdenso, esto es hipodensa. Entonces, comparado con esa imagen, entonces acá se ve efectivamente, zonas más hipodensas, ¿no? Y no solo ahí, sino acá abajo también, ¿no? Que es resto de parénquima. Y eso lo vemos acá, ¿no? Ya ha hecho un corte y juega también con los contrastes, porque a veces se confunden, ¿no? Cuando ven acá, con mucho contraste, puede no verse, ¿no? Y si lo ves rápido, peor todavía. En cambio, lo que yo hago es parar la imagen, ir cuadro por cuadro y bajarle el contraste, ¿no? Entonces ahí se ve mejor la diferencia, ¿no? Así debe ser, uniforme, y acá ven que ya hay hipodensidades, ¿no? Y acá, no solo acá, varios, sino acá también. O eso no es normal, perdón. Esta es otra imagen que ve la circulación renal y en base a eso ve la... Esto es normal, es la misma bibliografía que les mencioné, los riñones normales, pero lo pongo para que comparen también, ¿no? Y acá se ve también la vía urinaria y la vejiga. Y este de la paciente, ¿no? Que concuerda con las imágenes hipodensas.